Ya me cansé, me voy a poner mucho final A esta situación, voy a lanzar, me voy a manipular A tu bolsadad, a tu moralidad Ya me cansé de verte por acá Con tu actitud, yo no te creo más Ya me cansé de verte por acá Con tu actitud, tu puta actitud Entonces, acá, 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 la bolsadad Y ya más, voy a lanzar, voy a disparar A tu bolsadad, tu posibilidad Ya me cansé de verte por acá Con tu actitud, yo no te creo más Ya me cansé de verte por acá Con tu actitud, tu puta actitud El final, el final, el final